¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien trajo algo de los puntos extra? Rápido, así en corto. Bueno, está girando... Es un cilindro que está girando sobre este eje, ¿no? Está girando sobre su eje de simetría. Está... ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¡Relleno, relleno! ¿Es un cilindro relleno? Y está girando sobre su eje de simetría, entonces pues lo más lógico es que tomemos coordenadas cilíndricas, ¿no? Este... Y entonces su momento de inercia, pues es la integral de... Si tomamos una densidad constante, agarra esta R porque si no nos confundimos. Es densidad constante por la... R cuadrada diferencial de volumen, ¿no? Sobre el cilindro. Pero ya tenemos coordenadas cilíndricas, entonces esto va a ser la densidad... La integral de R cuadrada por R por... D R de teta... Digo... De phi de zeta... ¿No? Bueno, o sea, esto es una integral triple... Donde... D R iría desde cero hasta el radio del cilindro. Así. Esto tiene el radio R. Y altura... Vamos a ponerle L. ¿No? Más M. Una L. Y entonces... La diferencial de radio iría de cero a R. La diferencial de ángulo iría de cero a dos pi. Y la de zeta iría de cero a L, ¿no? Y... Pues ya, o sea, estas dos por el teorema de Fugini... Salen luego, luego como... R por... Dos pi... Por... Por L. Pues que podemos cambiar los órdenes de integración, ¿no? Y ya... Integramos primero estas dos. Nos queda la integral de R cúbica de R, ¿no? Desde cero hasta R. Y entonces ya de aquí pues sale rápido que esto es... La densidad... Dos pi L... Por... R cuarta... Sobre cuatro, ¿no? Pero... Ah, pero ahorita ya cambiamos este por el volumen, ¿no? O sea, ¿qué es el volumen? En teoría este ya cuenta con un resultado. Pero este... El volumen... El volumen del cilindro pues sería el área de la base que es... Pi radio al cuadrado, ¿no? Por la altura que es L, ¿no? Entonces aquí tenemos pi, tenemos radio al cuadrado y tenemos L. Y la densidad, entonces... La masa es igual a... ¿Qué es? Densidad por volumen. Y entonces... Voy a partir esta R como R cuadrada por R cuadrada. Y entonces... Toda esta cosa es el volumen. Esta es la densidad. Entonces... Todas estas dos son la masa, ¿no? Y dos cuartos es un medio. Entonces queda un medio... De la masa... Por... R cuadrada. ¿Volumen es todo esto? ¿Volumen es todo esto? ¿Volumen? Sí. Muy bien. Bien. ¿Van a ganar el punto en este... Ah, no estoy. ¿Van a ganar el punto en este? Como no era... No era general en el... ¿No era el primer o final el punto? Igual no pasa. No, si quieren. No, no es cierto. Hacen uno. Voy a borrar todo, digo. ¿Ya cuántos quedan? Quedan los dos. Todavía más de los ejes parelos y perpendiculares. Ni... Estaban las esferas. Falta este hueco. Y ya no, creo. ¿Nadie trae el del hueco? ¿La hecha? No, hombre. Sí, ya se me fue mal en el examen. Bueno, pasa. En esencia es lo mismo, ¿no? Ahora sí está hueco. Entonces, igual tiene longitud L. Ahora mismo es... Y esta tiene radio R. Que ahora, pues, va a ser una constante en la integración. Y ahora sigue teniendo más AM. Y... Pues otra vez. El momento de inercia va a ser igual... Ahora va a ser una integral doble. ¿No? Desde... Bueno, ahorita... De la densidad. Por R cuadrada. R. No es cierto. De teta. De... ¿No? Y aquí... Sí, sí, la otra R, ¿no? Porque es la de la... Y esta R es este... Esta R es constante, ¿no? Y esta es la de... El Jacobiano. ¿Cómo? A de L, pues sí. Bueno, eso sería de Z. Y esto va a través de 0 a 2 pi. Y esto va de 0 a L. Y... Entonces, esto va a ser... La densidad... El radio al cuadrado. Y... Ah, a ver. Sí, no, aquí ya hay algo mal, ¿no? A ver. R mayúscula es constante, ¿no? Porque es el radio al cilindro. La R minúscula es este... Por el cambio de coordenadas, pero no, estoy loco. Pero estamos pensando que es una... Dos variedad. O sea, que no tiene grosor. Sí. Sí. O sea, bueno, sería una densidad superfícil. No hay una densidad superfícil. Eh... masa con unidad de la superficie entonces, a ver, antes de eso ¿por qué no hubieras con unidad de la masa de la superficie, no? ¿es la sigma? pues sería, ah, sí masa es sigma B digo, más bien sería por el área, ¿no? superficial del cilindro que sería pi, 2 pi R por L, ¿no? esto es la distancia ¿varía? ah, pues no entonces ya nada más se queda de teta a de z, ¿no? no, es que sea posible porque no la mañana por eso sí, sí a ver ok sí ese sí me quedó bonito el doble de cero sobre de teta, ¿no? de teta a de z y de cero hay y esta es constante tiene unidad de ángulo entonces sí tendría que ir multiplicado por una longitud, ¿no? ¿qué sería? puede ver un largo que básicamente es esta r, ¿no? esta r ya de teta ya es una sí, o sea, sí ya está sigue siendo constante entonces ya ahora sí esta es constante sale y te quedan dos pieles, ¿no? y entonces ahora sí tu momento de inercia es este aquí tenemos sigma dos pieles por R ¿no? R por R cuadrada y ya sería ahora sí dos M R ah, no es cierto M R cuadrada ya sí, ya ay, esto sí los puntos que dije por dos ¿no? bueno ya se lo quedan los ejes los teoremas que si no se quiere atascar de hacer los dos los puedo hacer si no la pueden convencer de que haga uno y hacen los demás ahí ya no es mi problema pero bueno ahora sí retomando todo lo que justamente estábamos viendo es ¿por qué? ah pues entonces nosotros ya ya vimos una fórmula que podemos definir este tipo de cuerpos ¿no? entonces en general mis rotaciones lo puedo dar en términos de una omega que va a ser una combinación lineal o bueno lo puedo escribir como vectores de omega 1 omega 2 y omega 3 ¿no? entonces esta en general es mi omega mi velocidad angular en este sistema de ejes principales ¿ok? entonces lo que voy a hacer ahorita es justamente escribir estas omegas en términos de cosas más inteligentes y que nos sean más fáciles de interpretar físicamente ¿vale? estos son otra vez los ángulos de Euler ¿ok? entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a borrar un sistema y para describirlo de la forma más sencilla voy a intentar ejemplificar todo esto con una tipo moneda si quieren hay una hojita de papu una oblea si quieren aquí está Jesucristo está por ahí ¿no? verga y si soy mi asesor este ¿nadie es muy panista aquí? no ok ¿de qué depende? de que viene en Guanajuato ¿alguno de ustedes es de Guanajuato? ¿a dónde es de qué? ¿es de Guanajuato? ah o de qué pues porque así son en Guanajuato fue el único estado donde AMLO no ganó o sea a Penquerétaro pero bueno espérenme deje encuentro mis notas a Penquerétaro 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 Vale. Ahora sí, perdón, 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 ya. Bueno, lo que voy a hacer es describir tres tipos de giro, tres tipos de movimiento. Entonces vamos a empezar con este sistema, donde voy a tener siempre dos tipos de ejes. El que voy a poner con blanco, y uno que va a ser como un sistema de referencia fijo, inercial, que va a ser X, Y y Z. Y siempre voy a andar comparando con un sistema de referencia que está moviendo junto con el objeto. Voy a etiquetar esos ejes. Digo, en este caso los voy a escoger de tal forma que coincidan. Pero aquí voy a tener el, bueno, aquí el E1, el E2, y el E3. ¿Vale? Entonces vamos a empezar una descripción en la que estos dos ejes, estos dos sistemas coordenados, están alineados. ¿Ok? Entonces todo esto lo que voy a hacer es en términos de desplazamientos virtuales. De estos desplazamientos que son un posible cambio, pero que ocurren todos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Los que vimos en el principio de Dallenberg. Entonces todos estos giros van a estar dados en ese tipo de desplazamientos. ¿Ok? Entonces todo lo que voy a describir, una secuencia de pasos y de transformaciones, y a pesar de que los voy a describir de una forma ordenada, y decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, todo está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es modificar, mediante algunas rotaciones muy particulares, este sistema, para poder encontrar ángulos que nos van a describir la rotación, la nutación y la precesión. ¿Vale? La rotación, precesión y nutación. Que son todos estos tipos de giros que asociados a un cuerpo. ¿Vale? Entonces, nuestra primera... Voy a poner aquí en chiquito cuál es nuestro sistema original, nada más para que no se nos olvide. Aquí está Jesucristo otra vez. Este es como el sistema original. Entonces, el primer cambio que vamos a hacer, o el primer desplazamiento, va a ser un giro, de delta phi. Porque vamos a construir un sistema de referencia, que siempre va a estar junto con el cuerpo, y quiero relacionar este sistema de referencia inercial, con el sistema del cuerpo, el que está girando. Entonces, eso se puede hacer mediante rotaciones. ¿Se acuerdan que vimos, en general cualquier rotación, lo puede hacer con una rotación sobre X, una rotación sobre Y, y una rotación sobre Z? Bueno, esto me da una rotación en general. El problema de esto es que nos va a quedar una matriz fea, horrible y complicada. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer pasos intermedios, de forma que nos pueda facilitar este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Sí queda claro para qué queremos hacer eso? Sí. ¿O no todavía? Ajá, justo. ¿Sí? Vale. Entonces, nuestro primer giro, nuestra primera rotación va a ser alrededor del eje Z, y va a ser un desplazamiento del taxi. Vale, eso me va a mover a mis ejes. Va a estar, por ejemplo, por aquí. Este va a ser el L1. Este va a ser L2. Aquí también va a haber un desplazamiento sobre el eje XY de delta phi. Y este se va a quedar igual. ¿Ok? Este va a ser mi primer giro. Y si se dan cuenta, si yo tuviera aquí un delta phi, un phi punto, ¿no? Una velocidad asociada a esta variación, esta, como una cantidad vectoria, lo podría describir como un giro que va alrededor del eje Z. ¿Ok? Bueno, este va a ser nuestro primer giro. El segundo giro, lo voy a poner de este lado, porque no me cabe. Esto está bien poder hacerlo en la combo, porque solo podía copiar y pegar el dibujo y lo modificar. Perdón. El segundo, vamos a intentar dibujarlo. Si se dan cuenta, ahora nuestros ejes E1 y E2, pues justamente están en estas líneas punteadas. Entonces ahora van a estar, digamos aquí, acá, que están 90 grados, y aquí sigue el E3, ¿no? Aquí está el 3, el E1, y el E2. Y teníamos, originalmente, que esto estaba así. ¿Vale? Nuestro segundo giro, digamos que esta es una foto de lo que pasó aquí. Nuestro segundo giro va a ser alrededor de este eje, del E1. Este giro va a ser acá. Entonces si nos damos, este va a ser un giro de, bueno, que esto va a girar a nuestra galletita así. Bueno, la va a alzar. Estás pensando en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora este va a estar algo así. Ok. Entonces pasamos de tener este contorno que era nuestro original, a que se alzara una distancia delta theta. Sí, entonces la velocidad angular asociada a este giro va a ser este theta punto que va a ir en esta dirección. ¿Sí? Bueno, y nuestro tercer caso, o nuestro tercer giro o movimiento, va a ser, yo tenía, pero este giro, ahora lo pasé a tener aquí a Jesús. este, ah, bueno, y en este caso, perdón, también el E3 se modificó, ¿no? Entonces pasó a estar acá una distancia delta theta. Sí, porque se mueve junto con el cuerpo. Entonces, en este caso aquí va a estar nuestro E3, nuestro E1 sigue estando por acá, y aquí está el E2. Estos son todos perpendiculares entre sí. Y nuestro tercer giro, que ya está más sencillo, va a ser sobre sí mismo. Entonces, este va a girar en esta dirección, es decir que, si yo me fijo entre estos dos, este después va a estar aquí, este después va a estar aquí, y aquí va a haber un desplazamiento de delta theta theta. Entonces, este va a estar desplazado delta theta. Y la velocidad angular asociada a este de acá, va a ser delta theta theta. ¿Cómo? Es sobre sí mismo. Entonces, ahora voy a hacer lo que me dijiste hace rato, y voy a ejemplificarlo conmigo, ¿no? Imagínense que estoy viendo a Sam. Mal. Entonces, aquí están mis ejes 1 y 2, mi cabeza es el eje 3. Entonces, primero lo que voy a hacer es alinearme a algún lugar. Voy a ver hacia Diego. Entonces, de estar así, pasa eso. Este es un giro de fin. Aquí ya hice un primer movimiento. Ajá. después voy a hacer este de acá. Lo que voy a hacer es, me voy a alzar, porque ahora quiero que mi bracito apunte hacia donde está esa cosa de acá. Entonces voy a girar así. y el último voy a hacer un giro que voy a hacer sobre mí mismo. No sé, tú voy a hacer algo así. Ajá. Esto es una rotación. Esta última, esta última es una rotación sobre mí mismo. Sobre 3. A ver, tiempo, 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 uno por uno. A ver, tú. Sí, si le hacemos la rotación sobre 3, ¿no sería lo mismo que la rotación? Yo quería dejarlo. ¿De la rotación? ¿De la rotación? ¿De la rotación? Depende. Ah, o sea, ¿por qué? Estaba alineado con la rotación. ¿De la rotación? ¿De la rotación? ¿De la rotación? ¿De la rotación? O sea, si este giro en E3, es igual que este giro en E3, si los ves desde tu propio sistema de referencia. O sea, aquí Jesús solo está viendo que está girando. El problema es que si lo ve Pedro, así por afuera y lo niega, este, güey, qué mamados, no lo dicen. El problema es que aquí si te das cuenta, el eje coordenado, inercial, no el de Diosita, el inercial, este, o más bien ese es el de Diosita, ¿no? Este, aquí el eje coordenado fijo, que no se mueve con el cuerpo, coincide con el de giro, con el del cuerpo. Pasamos, pasamos hasta acá, aquí ya no coinciden. Pues porque no es necesario. ¿De 2 a 3? No, de 2 a 3 se movió E1 y se movió E2. Dijo E2. Ah, la verdad es que sí, E1, E2, E3, son todos, ¿no? ¿E4? Sí, E1. ¿Pero de 2 a 3 no debes? ¿Ya es muy, ¿no? Porque el texto tiene 3, todo está creando el de este. ¿Pero de 1, lo que hablamos en 2, ¿no? 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 ¿Por qué, 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 qué? ¿Cuál fue la pregunta? Porque ya con estos giro puedo describir cualquier tipo de movimiento o rotación. Yo puedo escoger las rotaciones que a mí se me antojen. ¿Pero de esta figura así, ¿cuál es la rotación que se me antoje? ¿Pero de esta figura se me antoje? o de esta figura? No, no, es la que se me antoje. Me parece que va a ser así. Y me antoje. A ver. Pero, ¿por qué, o sea, ¿por qué estamos confundiendo con el texto ahí y no? A ver, agarra a Jesús porque no te entiendo. Bueno, a ver, el primer creo que fue el mismo. Ajá. El segundo, lo es así. Ajá. ¿Qué pasa si lo va a hacer para la tarde? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podrás hacer eso con estos movimientos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podrás hacer eso con estos movimientos? ¿Qué? Acuérdate que todos ocurren al mismo tiempo. Ajá. Si yo quisiera hacer la rotación que tú dices, podrás hacer esta con una mayor magnitud si quieren y con las otras fijas. ¿Eh? ¿Qué rotación? Ahora. Yo lo que les estoy diciendo No, aquí hay tres, ¿no? Uno, dos y tres. Va. Ah, sí puedo hacerlo. O sea, sí puedo hacerlo. O sea, yo puedo hacer cualquier rotación que a mí se me antoje. Si tú quieres, ah, justo, ¿no? Si tú quisieras primero hacer esta rotación y después hacer la uno y después hacer la tres. La respuesta a la pregunta. Hay dos respuestas a tu pregunta. La primera que es la grosera que es la de verdad es porque así se definen los ángulos de hoy. Digamos, por definición. La respuesta completa, la de verdad, digamos, la que no es un wey mamón enojado, la respuesta de verdad es porque yo puedo poner cualquier tipo de giro que a mí se me ocurra y definir, o sea, lo que quiero hacer es que esta omega esta de aquí va a ser una suma de vectores de phi eh teta punto y phi punto. ¿Vale? Que es justo lo que sea Samuel, ¿no? O sea, se llama Samuel. O sea, yo puedo hacer esto como una composición, como una suma, ¿no? Si lo veo como matrices de rotaciones, como el producto, bla, 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 ¿no? Ahora, lo importante de esto al final de cuentas es que son tres. Entonces, en efecto, si a Euler se le hubiera ocurrido hacer primero este giro y después este, tal vez tendrían otros nombres, tal vez tendrían, lo que vamos a hacer es escribir todos en una base común para poder escribir omega, pero si a Euler se le hubiera ocurrido hacer primero el dos y después el uno, solamente tendrían otros nombres, pero al final de cuentas sería el mismo procedimiento, ¿no? O sea, ¿por qué primero uno y por qué primero, y por qué después el dos? Porque así los definimos. Pero no pasaría nada si los cambiáramos, solo esto es lo estándar. Julia y después Sam. ¿Cómo se le ocurre? el uno y el tres? Es como histórica de la escuela. Sí. Ok, imagínate, tú para, o sea, tú si te estás viendo desde el sistema de referencia ¿tuyo? ¿Tú de qué formas puedes girar? ¿Tú de qué formas sobre ti mismo y así? ¿Cuál? Por ejemplo, para el frente, pues lo que puedo hacer para hacer para enfrente es girar primero así y después así y darme hacia adelante. Pasaba con dos tipos de giros, ¿no? Que es este y es este. No necesito otro. Pues que el uno lo estás haciendo alineado con el eje el eje inercial, pues. Y en el tres ya estás apuntando en otro lado. ¿Sí? Sí, acuérdense que los tres son al mismo tiempo. A nosotros lo estamos viendo justamente con dos. si quieres verlo. Ahorita saquen todas sus preguntas porque este tema ya cuando uno lo entiende dices ¿ah, qué estupidez? Pero para pensar que ¿ah, qué estupidez? Se tardan como dos años. ¿No? O sea. Dos años. Cuando entras al postgrado. Más bien cuando vas a entrar. Bueno, pues esto es un tema sencillo cuando uno lo entiende pero es muy complicado. Sobre todo conceptualmente porque no estamos acostumbrados a ver giros. Entonces, todas las preguntas saquenlas así. Todas, todas, todas. Ah, bueno, nada más que las preguntas que quieras que no podamos o sea, 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 no podamos no, no podamos no, no podamos No, porque son matrices Sí, entonces ajá, justo o sea, podrías definir lo mismo pero ya no serían los ángulos de Oiler serían los ángulos de Samuel si quieres. Sí ¿Qué otras dudas hay? Sáquenla, sáquenla, sáquenla Nunca Jamás Ah, bueno, y bueno y le voy a ir poniendo nombre a las cosas No, cualquier objeto se puede describir con estos tres ángulos ya, dependiendo cuál puede ser que sea cero o no sea cero depende de la simetría pero en general esto es para cualquier objeto la presentación ¿Qué otra presentación? ¿Qué otra presentación? ¿Qué otra presentación? Vale Y entonces estos ángulos también nos son útiles porque justamente son los movimientos que describía Diego La precesión la nutación y la rotación La rotación es el más sencillo uno gira sobre sí mismo ¿No? La nutación es el movimiento que habíamos dicho que era un tambaleo así bueno, sobre uno mismo así que se va moviendo ¿Vale? Esto lo describe pues este tipo de movimientos ¿Vale? Y la precesión aquí se ve chafa pero básicamente si tuvieran por ejemplo si Jesús hubiera empezado estando así estaría haciendo lo que hacía el trompo Ajá ¿Sí? Digo, aquí en el plan en nuestra oblea de referencia pues no se ve ¿No? Pero si esta oblea hubiera estado inicialmente así entonces ya se ven distintos cuáles son o sea, por ejemplo tal vez tal vez podemos hacer creo este mismo ejercicio con la oblea pero que empiece en otra posición ¿No? Por ejemplo que empiece así ¿No? Entonces ahora Jesús empieza así como chueco y cuando gire va a ser alrededor de este eje entonces su giro va a dar va a ser este de acá que es la moneda que decía ¿Vale? Aquí pues la moneda está empieza por ser de hecho esta de acá entonces cuando la levanta se va a ir más todavía para acá ¿No? Entonces va a ir haciendo esto de acá conforme va girando y ya el último que es donde está la madre está acá haría una rotación sobre sí mismo que en este caso es este eje entonces ya está girando así Entonces bueno creo que con este ejemplo sí ya es más evidente que este de acá y este de acá son distintos ¿Vale? Ahí por ejemplo ahí está haciendo los tres ¿Vieron? Entonces ni ven pero si ven por ejemplo ven que la moneda hizo los tres movimientos empezó rotando pierde energía evidentemente empieza a hacerla así esta es la anotación y cuando hace esto ah bueno aquí está más presto tecnología y aquí el planeta hace estas tres ¿No? Está rotando sobre sí mismo está anotando porque la hace así y procesa porque la hace así Ah qué curiosa porque esa va a ser tu tarea ¿Hace un tiempo? ¿Hace un tiempo? ¿Sí? No les estoy preguntando o sea no les pedí permiso ni nada la idea es que ustedes hagan un TikTok explicando esto tienen ah bueno lo pueden publicar o no publicar o sea lo que voy o sea con con TikTok me refiero a un video de divulgación de a lo más tres minutos de lo que quieran de lo que quieran de lo que quieran que expliquen qué son estos estos tres movimientos ¿Por qué es relevante este tipo de cosas? Porque cuando uno explica esto o le queda claro o no le queda claro ¿No? Entonces cuando lo explican tiene que ser evidente para nosotros que están entendiendo qué son estos tres movimientos ¿Vale? No Vale entonces no sé yo creo que no me da tiempo ¿Sí? No me da tiempo de escribir los vectores ¿Verdad? Sí Vale entonces yo lo que quiero lo que quiero hacer es escribir esto como vectores o sea de hecho que este vector que es este de acá este de acá y este de acá los quiero escribir así como los puse están en bases distintas y están en abstracto entonces lo que quiero hacer es escribirlos en una base común para que yo pueda hacer una suma y encontrar una expresión cerrada de omega en términos de si punto teta punto y si punto como escalares no sólo como vectores ¿Vale? Entonces la forma de hacer esto lo voy a hacer en dos sistemas coordenados primero el de ejes principales y después en un eje intermedio en un sistema intermedio ¿Sí se ve este color o cambio a otro? Ok Bueno entonces en el sistema de ejes principales son los vectores E1, E2 y E3 Entonces este está sencillo ¿Cómo lo escribo? Sí punto por E3 porque gira sobre el su propio eje vertical y ya está ¿No? ¿Sí lo ven todos? Ok El teta punto ¿Cómo lo puedo escribir? En esta base de ejes principales ¿Seguro? ¿Seguro? No Perdón No porque lo quiero en este Pero en este Sí ya en el final Espera Teta punto ¿Por qué? La delta sí por E1 Casi Piensa en proyecciones No No Aquí tenemos un delta psi, ¿no? Si quieren déjenme... Bueno, el E1 sería este teta, ¿no? El que va sobre este eje, ¿no? Aquí. Pero este se está moviendo hacia acá. ¿No? Entonces, este es teta, digamos, este es teta al tiempo t. Y este es, bueno, el desplazamiento 1. Y este es el desplazamiento 2. Entonces sería, ajá, ¿coseno de qué? E2. Coseno de psi, E1. Menos seno de psi, por E2. Sí, está descomponiendo este vectorcito en la base E1 y E2. Sí, o sea, este siempre va con este de acá. Entonces, digamos, empieza de este lado y cuando esto rota, este es nuestro vector. Entonces, este es el de teta. Y lo va a escribir, este es un ángulo teta. Sí. Y este también. ¿Vale? Entonces lo que está haciendo es ver la proyección de coseno. En la dirección E1. Y la que sigue es la de seno. Que el menos no me acuerdo de dónde sale. Déjenme ver. El menos, si es 1. Si es E1. Porque es este de acá, ¿no? Ah, pues este es el E1 y el menos sale de que va para acá. Comparado en esta base. Entonces, este es el E3. Este está en los sistemas de ejes principales. Evidentemente ya no va a dar tiempo de sacarlo en los demás. Pero bueno, eso mismo lo voy a sacar en este intermedio. Ahora en este intermedio, entonces aquí tengo el... Así que me pongo X' Y' Y Z' Entonces en este eje, como este objeto y este objeto coinciden, este va a ser Z' Por el EZ'. Que corresponde con el E3. Es el mismo. Pero aquí sí está más sencillo. El θ' va a ser θ' Por el EX'. Es este de acá. ¿Vale? Después, el complicado Es fi punto. Pero se dan cuenta, fi punto va a tener una relación en este sistema, como θ punto lo tenía en este de acá. Al final lo único que tengo es un giro más. Entonces también lo voy a poder componer, descomponer en senos y cosenos de θ. ¿Vale? Entonces esto Aquí Lo voy a poder escribir como El seno de θ En la dirección EY' Que es este de acá Más el coseno de θ En la dirección EY' ¿Vale? Y la parte complicada Es escribir este de acá. ¿Vale? Les voy a poner la expresión Porque sí está larga Y lo retomamos el lunes. Pero básicamente aquí Nos va a dar el fi punto Va a ser fi punto Por coseno del E3 ¿Qué es lo que decía? Es el mismo giro En el sistema de referencia Del cuerpo mismo Pero en la otra base En la principal La de 1, 2, X, Y, Z Esto va a ser Ah caray No me estoy adelantando Ah no, sí Esto va a ser Perdón No, les voy a poner la expresión Y la retomo ya con calmita el lunes Porque La otra ya es la completa Pero está más larga Pero nos va a dar esto de acá Seno de θ Por otra proyección De otro ángulo Y este ángulo va a ser Seno de psi E1 Más Coseno de psi E2 Entonces esta es la expresión total De phi De Si y de θ Las vemos con calmita de nuevo De θ Las vemos con calmita el lunes Pero bueno Nada más quiero que vean Que si se puede escribir Estos términos de una base común Es la que vamos a utilizar En principal Nos interesa De los ejes principales Y ya, ¿no? Entonces Por las expresiones No se preocupen Las retomamos de nuevo el lunes Lo que sí me gustaría Que me digan ahorita Si quedó claro O no tan claro Es sobre los tipos De rotaciones Que describen cada uno De estos momentos distintos No sé por qué Se me toma fotos Pero Vale Pues ya Este Retomamos esto el lunes Este tema es complicado Entonces igual Si creen que ya lo entendieron Llega el lunes Y no entienden nada Me preguntan, ¿no? No, no vamos a ver Pero este tema es complicado O sea, si hay en alguna parte Que se les dificulte Ahorita, al rato Cuando sea Luego, luego Y ya Y ya No, no, no